Esta exhibición que representa sin duda un gran esfuerzo, no sólo nos da una idea de la trascendencia del receptor de televisión, sino de la evolución del mismo a través del tiempo. En la muestra se pueden apreciar desde televisores con pequeñas pantallas de los años 50, pasando por aquellos voluminosos y con muebles elaborados de los años 60, hasta la más moderna tecnología actual. La televisión ha forjado nuestra identidad en el hogar y la familia, y esta exhibición así lo demuestra. Más que el impacto social de la televisión, a primera vista salta el ingenio y creatividad de los fabricantes y diseñadores de los aparatos a través del tiempo. Y para el futuro, el cambio será radical. El televisor actual desaparecerá. El próximo paso será una combinación de grabador de video, facsímil, teléfono y pantalla llamado teleaparato, y eventualmente será tridimensional. En la exhibición se hace mucho énfasis en la interacción entre la gente que la visita y los diferentes aparatos. Esto, por ejemplo, es una combinación de televisión, computadora y juego al mismo tiempo. 45 pantallas con la transmisión de cada canal en Nueva York, ilustran cómo el acceso a la información a través de la televisión ha cambiado la percepción del hombre común y corriente. Porque yo soy un hombre especialista. Especialista en mirar televisión, sí. Sin embargo, no todo el mundo es amante de este aparato. Porque no tengo tiempo y porque además de eso no hay nada interesante en la televisión. No hay duda, la televisión es parte esencial en la vida diaria de millones de personas, a pesar de lo que opinan algunos psicólogos y estudiosos del comportamiento humano con respecto a sus influencias negativas. Sí, me piensa ver la televisión, toda la televisión. Digo que es una manera de dejar los problemas al lado, de distraerse cuando uno llega cansado del trabajo.